El número de químicos nuevos está aumentando exponencialmente, unas 12.000 nuevas sustancias cada día. Sin embargo, no sabemos el impacto de nuestra salud de todos estos químicos. El BPA es uno de los productos químicos más utilizados. Se producen miles de millones de libras cada año. Del BPA conocemos lo suficiente como para tomar la sabia decisión de evitar nuestra exposición. Hemos visto varios videos sobre el tema, incluyendo dónde se encuentra, cómo evitarlo, sus posibles efectos y cómo minimizar nuestra exposición a este peligroso químico que puede estar implicado en enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad, problemas reproductivos, incluyendo el hecho de que puede afectar los conteos de esperma, parto prematuro, aborto espontáneo, ovarios poliquísticos, alteración de la tiroides, enfermedad cardíaca, hipertensión, niveles de colesterol, enfermedades respiratorias, renales, cáncer de mama y la lista sigue. Aquí arriba te dejo el enlace de la lista de videos sobre el tema. Básicamente todos tenemos BPA en nuestros cuerpos, incluyendo los niños. Todo este tiempo aquellas personas preocupadas por la salud han optado por comprar productos que dicen BPA free o libre de BPA. ¿Es realmente la mejor opción? En lo personal siempre he preferido vidrio porque siempre tuve la duda de que un producto que dice BPA free o libre de BPA no es suficiente, pero todo este tiempo estaba simplemente asumiendo. ¿Qué dice la ciencia sobre estos productos BPA free o libre de BPA? ¿Debemos o no preocuparnos al usarlos? Veamos. En videos anteriores aprendimos que el BPA suprime la producción de testosterona. Bueno, los químicos que reemplazan al BPA, llamados BPS o BPF, también lo hacen y los encontramos en los mismos lugares donde encontrábamos el BPA. Eso incluye recibos de compra. Sí, los recibos que te dan al comprar en un almacén, cine, supermercado, entre otros. Lamentablemente eso no es lo peor. Los recibos de productos con BPS pueden tener hasta un 40% más de BPS de lo que hubieran tenido de BPA. Entonces, añadido a lo que hemos aprendido en videos anteriores, ¿qué podemos hacer? Limitar el uso de plásticos, productos enlatados. Si utilizamos plásticos, no meterlos en el microondas, no meterlos en el lavaplatos, no dejarlos al sol o en un carro caliente. Y claro, utiliza vasijas o contenedores de cerámica o vidrio. Espero que hayas disfrutado de otro video de Plantaderevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.